La Coordinación General de Ecología anunció que en el marco de la presentación de los nombres que llevarían la pareja de leones blancos que nacieron en el zoológico del altiplano, este domingo 2 de septiembre la entrada al parque será gratuita. Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, explicó que la finalidad de esta decisión es que los visitantes locales y nacionales puedan apreciar la colección faunista que alberga el zoológico y conocer los nombres de los nuevos integrantes de la familia de leones blancos. Flores Hernández detalló que el domingo 2 de septiembre a las 12.30 horas se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los ganadores de la convocatoria ¿Qué nombre le pondrías?, donde infantes de todo el país y el mundo participaron con sus propuestas. Como parte de la presentación de los nombres de los felinos, se realizarán diversas actividades artísticas y culturales en el zoológico del altiplano, como la presentación de la banda de viento de la Escuela de Artes Nanacamilpa y la proyección del documental sobre el nacimiento de los leones blancos en Tlaxcala, que es el resultado del programa de bienestar animal que opera el parque, entre otras. La titular de la CGE enfatizó que estas acciones se organizan con la finalidad de sensibilizar a los infantes sobre la importancia de preservar y proteger las diferentes especies de animales y fomentar la convivencia familiar. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.